muy buenas tardes soy Nancy García hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos frijoles enchilados receta personal acá tengo los frijoles que fueron previamente lavados remojados y cocidos y 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 dejamos en cocción esta mezcla cuando ya la carne se vea ya blanca ya no esté rosada que haya soltado sus jugos proseguimos a adicionar el resto de los ingredientes listo ya tenemos nuestra carne cocida vamos a proseguir a ponerle el resto de los ingredientes y 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 acá tenemos nuestro frijoles enchilados y 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